Venía escuchando lo de los sociólogos, me ha dejado preocupado el tema de que el Partido Popular no cala a la gente joven. Yo esto lo había notado porque dentro de mi actividad académica en el pasado, pues sigo manteniendo mucha relación con gente muy joven, bastante más joven que yo. Y estos días me decían, oye voy a votar a Vox, voy a votar a Ciudadanos, gente que tradicionalmente a lo mejor, o sus familias, pues han votado a PSOE o a PP, en este caso más bien PP. Entonces, a mí me preocupa especialmente que el discurso en este caso del Partido Popular no llegue o no cale a la gente más joven y eso, pues hay que hacer una reflexión muy profunda en el PP para poder combatir de alguna forma, digamos, esta situación. Dicho esto, arreglo en seguido diré que los grandes líderes han tenido siempre grandes derrotas. Y bueno, Pablo Casado hoy lo vamos a encargar como una derrota, es así, es un hecho, es algo evidente, pero bueno, Pedro Sánchez también tuvo su gran derrota, hoy es presidente del gobierno y bueno, pues para mí el gran ganador de todo este asunto ha sido Iván Redondo, es decir, que ha sido el gurú junto con su equipo, entiendo, que ha puesto ya Pedro Sánchez en la Moncloa, digamos, pues arrastrado por los vientos que venían favorables y que han sabido, digamos, maniobrar y manejar, porque han manejado los tiempos, han manejado los lugares, han manejado el Consejo de Ministros, han manejado todo tipo de políticas para poder llegar a donde han llegado. Pero eso sumado a la fragmentación de la derecha, pues nos da el cóctel perfecto, que es lo que ha ocurrido. En provincias pequeñas, yo soy de las pocas provincias donde ha ganado el Partido Popular, aunque hemos perdido un diputado, que es Avila, ¿no? Avila o Salamanca. En provincias pequeñas, yo que seguí anoche perfectamente al detalle de todo lo que ha estado ocurriendo, hemos visto cómo Ciudadanos, en este caso, pues ha quitado uno de los escaños al Partido Popular. Ese escaño que le ha robado al Partido Popular Ciudadanos se lo roban por la derecha, es decir, al final no se lo están robando por la izquierda. Con lo cual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esa fragmentación del voto está claro, es meridamente claro, que beneficia, lógicamente, a un Pedro Sánchez, que a todas luces es presidente, ya no inspectores, sino para mí presidente totalmente. Ávila.